Ante el temor de una segunda ola de contagios de COVID-19, el epimediólogo César Cárcamo señaló que debido a los números registrados en el país, una eventual segunda ola no sería tan perjudicial como en otras partes del mundo. Al final de la cuarentena nosotros teníamos 25% de los nimeños infectados, en España tenían 5%. Nosotros ahora debemos tener alrededor del 50% de infectados en la capital, entonces la posibilidad de una segunda ola es mucho menor, que en nuestros países de Europa son 95% de la población en España, todavía eran susceptibles, entonces estaban como que no hubiera pasado la epidemia por ellos, estaban casi todos susceptibles a contraer la infección. Pero ojo, si bien una segunda ola no traería consecuencias mayores a la primera, sí podría generar el mismo impacto. Actualmente tenemos el doble de fallecidos a nivel de Lima que lo que teníamos en julio, debemos tener una prevalencia alrededor del doble también como en 50%. Ahora pensemos que si 50% de la población está infectada, el otro 50% de la infección de la población todavía no está infectada, lo cual significa que la segunda ola, si nos portamos mal, podría ser tan mala como la primera oleada y con toda la mortalidad que ha tenido la primera oleada. Pero este panorama estaría muy lejos de la realidad. Para que esto ocurra, explicó Cárcamo, tendrían que cometerse muchos errores. Pero yo creo que es poco probable que eso ocurra, es un escenario poco factible, tendría que pasar muchas cosas a la vez que abren los colegios simultáneamente, que abren los cines, los gimnasios, los templos, las playas más las visitas de Navidad, el transporte aéreo, sí, tendría que ser una serie de errores. En el marco de una eventual segunda ola, quienes jugarán un rol determinante serán los ciudadanos de a pie, pues si ellos bajan la guardia y se confían, una segunda ola podría presentarse incluso antes de lo esperado. En un breve recorrido por el mercado central, pudimos notar que si bien casi todos utilizan mascarillas y protectores faciales, lo que no se respeta es el distanciamiento social. Esta es la manera en la que ingresan hoy en día los ciudadanos al mercado central, manteniendo un orden y utilizando los elementos de bioseguridad como mascarillas y en algunos casos protectores faciales. Pero, ¿qué es lo que pasa una vez que están dentro? Miren ustedes, el distanciamiento social se pierde y evidentemente se generan aglomeraciones. Esto, según expertos, podría ocasionar una segunda ola de contagios de COVID-19. ¿Usted para qué ha venido exactamente? ¿Por qué viene aquí? ¿No a otro lugar? ¿Usted trabaja de esa manera? Es decir, ¿es obligatorio que usted llegue aquí? Tengo que llegar obligatorio, quiero, ¿no? Y si no, ¿de dónde sale para comer? La universidad nos empuja, pues. Hay que ir por ex motivo. ¿Usted, por ejemplo, por qué ha venido hoy aquí? Porque yo tengo un pequeño negocio a buscar algunas mercaderías. ¿No hay otro lugar en donde pueda conseguirlo? Bueno, hay otro lugar, pero vende más caro. Nuestro país, según la medición de WorldMeters, se ubica en el puesto 9 de contagios con 870.000 casos positivos de COVID-19. Brasil, Argentina y Colombia se ubican entre los siete primeros puestos de contagios a nivel mundial. Sanidad del Berlusión de Argentina. Asal Carrie. Gracias por ver el video.